¡Suscríbete al canal! Buenas Buenas tardes ¿Qué pasa? Ah, que me comentaron que se vendió droga ¿Como así que le comentaron que? Quise vender que tiene que hacer también con fe Gana este No se equivoque mi hijo, no se equivoque No se equivoquen, no se equivoquen conmigo Ustedes no saben quien soy yo Vende droga Ey Esperen, vengan Quieto, 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 espere, espere, espere Hágale pues hermano Voy a hablar con usted pues Voy a hablar con usted, venga va acá Cabrón Usted no me vuelva a disparar hombre Usted no me vuelva a disparar papito Tranquilo amigo, que yo soy de ustedes papá Tranquilo que yo vengo a hacer negocio amigo A ver ¿Qué es lo que quieren ustedes pues? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Papi, vengale ahí Nosotros queremos un fierro Fierro para uno Fierros M4 pa Si Y así de gratis como si nada Si Así de gratis como si nada No papito, las cosas valen Las cosas valen Valen que un pepazo ¿Cómo que un pepazo? ¿Cómo que un pepazo papito? ¿De qué carajo me está hablando? ¿Es que me van a matar aquí o qué? Un pepazo No papito, ustedes no saben quién soy yo ni de lo que soy capaz muchachos No se equivoquen No se equivoquen conmigo pelados Tranquilos Role en Role en arma Me van a matar a estos hibueputos Me van a matar a estos perros por quitarme las armas Ay que lo que voy a hacer Me van a intentar matar me tienen esquema Tienen que golear mucho perro Tienen que golear mucho Tienen que golear mucho Va pueden matar a mi Pongale cuidado papito Pongale cuidado papito Pongale cuidado papito A ver A ver Intento subirme a ese techo Voy ¿Y esta aquí que mierda es? No se equivoquen No se equivoquen que se dice pito volando cualquiera volando ¿este perro quién es? ¿ah? ¿papi? ¿papa? ¡oy! ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿quién es usted? ¿se guarda el vehículo? ¿por qué me voy a bajar? ¿qué va papito? ¿cuál es el güiro suyo, mano? ¿ah? yo también tengo, mijo yo también tengo ¿no la ve? ¿también tengo, Tochi? ¿quiere que le vuele la cabeza, mano? ¿quiere que le vuele la cabeza? Tochada a esta, mano? Que tocha esta mano Uy perro sabe que Ayer habían unas patrullas todas Todas configuradas Que andaban lo más de rápido Ñero Pare la chimba La chimba de Pari Gana este Pare las huevas Parar a su madre Uy si llegaron a 350 kilómetros Conorrillo Tengo que conseguir las modificadas Pero no se donde Voy pa' mi casa Voy pa' mi casa muchachos Voy pa' mi casa Bienvenidos de nuevo a mi casa Bienvenidos de nuevo a mi casa Esta es mi casa muchachos Esta es mi casa muchachos Esta es mi casa Bienvenidos de nuevo No sabe que la voy a meter allí La voy a meter aquí Tocar a revisar que no haya nadie Por aquí Tocar a revisar la casa Porque tengo mucho Tengo mucho enemigo No vaya a ser que se me metan a la casa ¡Uh! Quietos Yo pensé que era como un generador o algo Porque no se acababan las armas Bueno Parece que está limpia la casa Parece que está limpia Parece que no hay nadie ¿Quién es usted perro? Aléjese de mi casa Salga de mi casa Cinco segundos pa' que se vaya de mi casa Cinco segundos pa' que se vaya de mi casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!